Y bueno, empezamos en caballeros, seguimos adelante, estamos ya prácticamente en la recta final. Así es que... Vamos a trabajar los últimos dos temitas para todos ustedes. Ya que como todo tiene un principio, tiene un final, muchas gracias hoy por habernos acompañado. Sus grandes amigos, Sonido Bartenol, el rey es suerte, el chorizo Puebla y Señor. Vamos a trabajar este tema directamente desde el baúl de los recuerdos para todos ustedes en esta gran ocasión. El tema se llama y se titula, Buscando un amor para todos aquellos que nunca lo encontraron en la noche, pues dedíquensela. Vamos a bailar, señores. Tema que como me gusta y como me encanta. Los DJs van a ti. Ahí está para Sonido Kennedy. De parte de los locos, el barrio Ranchito Alegre. Si tuviera una paletería, te regalaría cinco paletas. Como no las tengo, te regalo cinco letras. Venga, dice. Ahí está para la bella Carolina. De parte de Samoramor. Y yo, el famosísimo Pumba. ¿Todo qué? Que el dolor ya no soco. Porque la saboya te hace llorar. El payaso te hace reír. Buscando el amor. Los Bernanes del barrio oscuro. Y Camuyes. Las Samorías. Y su señor. Que era para siempre. Porque todos escriben lo mejor. Y yo le digo. Ahí está cabrón como yo. Cuando el corazón que no soportó. Mi imaginación. Voy para reportar a mi banda. Travieso. Forever. Puro corazón. Esta noche. Venga, partenos. Voy para los bandioneros. De parte de la cocina. Niños forever. César y bebé. Fuerza seca. Winner. Voy con el rompeval. Con procesador. Loma hermosa. Chavitos de la cuatro. Venga, dice. Y poniendo el estilo. Sonidero. Con versión frisco. Pequeños maravillas. Venga, para los monjes locos. 30, 30. La banda de maracota, la bella. Ya presente. Venga, todos, todos. Y se complacen los borros. Qué loco. Con las palmitas del Ecuador. Son las hermosas que me quitan. Son las hermosas que me quitan. Para ser simple. Mata la sabrosa. Los cabos. Baja California. Que el dolor ya no. Va para el Calepe. Hasta la victoria siempre. Buscando el amor de una. Sí, señor. Muy hermosa que me quiera para ti. Ahí está con dedicatoria. Y yo. Está para mis niñas. Y yo. H.M. 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 Amistades que perronas. Señor. Porque en el cielo hay estrella. La tierra mujer es bella. Para el barbacoa. Que me sepa comprender. Que es una bella. Te amo. Parte del parque. Para siempre la amaré. Desde la M5. Porotlache. Una muñequita que me sepa comprender. Y así con todo mi. Porque entre más años pasan. Con el alma para siempre la amaré. Más a nuevas organizaciones. Pero hoy la mejor organización. Son los pensioneros. H.M. Que no lo creo. No puedan igualar. Siempre con nosotros. Porque siempre se la van a velar. Vénganse. Porque no salimos en la radio. Mucho menos en televisión. Salimos a representar. A la mejor organización. Son los magos forever. Son los hermosos tanques. El fiel. El chivo y el buda. Hoy el miki. El amor. El famosísimo mula. Y toda la banda que faltó. Esta noche. A Dios le pido perdón. Y su bendición. Y cuida toda mi organización. Son. Que el dolor. Son los infernales. El barrio oscuro. Claro que sí. Hoy. Buscando. Desde el ranchito alegre. De una chica. Toda la banda. Los ojos del barrio. Para. Para sonido que. Siempre para siempre. Con quien. Y el dolor ya nos soporta. Vamos a bailar. Baila la cumbia. Venga con sabor. Ahí está para la banda de alto nivel. Y así con todo. Publicidades Gasfer. Y ahí está para Mene. Yo voy a buscar. Payasos forever. De una muñeca. Borrachos forever. Y así con. Y así con. Y para satán. Tío. Y señor. Viene el último cachito. Ahí está para los cercos locos. Esta noche. El amor. De una muñeca. Ya nos vamos. Y así con. Gracias. Te juro con el alma. Para siempre la amaré. Yo voy buscando. El amor. De una muñequita. Que me sepa comprender. Y así con todo. Ahí está para los borrachitos forever. Niñas PHM. Que hoy nos acompañan. Todos los fracioneros. En esta noche.